Sí, gracias Rudy. También damos gracias para estar de los niños. Buenos días, feliz sábado para todos, para todas. Nos sentimos contentos de poder estar aquí una vez más para así estudiar un poquito la Palabra de Dios. Como todos sabemos, hoy comienza, esta noche comenzamos una serie de temas en la campaña aquí en Parera, donde estamos recordándole e invitándole a todos que estemos allí presentes. También les recordamos que estamos todos estos días, hemos estado estudiando el conflicto de los siglos. Si alguien no lo tiene, puede, para que lo pueda comprar y estudiar ese libro que es sumamente interesante. Hemos estado estudiando el tema del santuario, estudiando a Jesús en el santuario, Jesús como abogado. Hemos estado también estudiando el último capítulo, es el juicio investigador. Y entonces, hay muchas cosas interesantes allí que estamos estudiando. Y le invitamos para que después que pase la campaña, vamos a seguir. Vamos a seguir con estos estudios. El plan es, el propósito es, de que nosotros podamos estar capacitados, podamos entender cuál es el plan de Dios. Y así como en la historia, podamos obedecer. Podamos obedecer. Es interesantísimo entender. Pero si usted entiende y no obedece, igualito pasa. ¿Bien? Muy bien. Entonces, quiero que nosotros vayamos a nuestra lectura bíblica en esta mañana. Nuestra lectura bíblica fue, ¿dónde? ¿Recuerdan? Ezequiel, capítulo 33, versículos 4 y 5. Ajá. Vamos a repetir eso otra vez. Porque allí, el plan de esa ocasión, es que nosotros podamos reconocer el toque de la trompeta. ¿Cuál es el propósito del tema? Que podamos reconocer el toque de la trompeta. En el pasado, siempre se usaban trompetas en el pueblo de Dios. Y esas trompetas tenían un significado. Incluso, hasta el último libro de la Biblia, Revelación o Apocalipsis, también nos habla a nosotros del toque de trompetas. Y en esta mañana, vamos a hacer un pequeñito recuento de algunas cosas, pero sobre todo, es que podamos reconocer nosotros hoy, ¿cuándo es el toque de la trompeta final para nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer cuando escuchemos el toque de la trompeta? ¿Tenemos que estar apercibidos? ¿Debemos de estar listos? Por esa razón, le podemos dar muchas gracias a Dios, porque Dios, en su gran amor y misericordia, Él nos ha dado muchas lecciones interesantes. Vamos a ver qué nos dice ahí Ezequiel, 33, 4 y 5. ¿Qué nos dice? ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer? Sí, léalo. ¿Sí? ¿Puede leerlo? Sí, 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 sí. Rapidito y con fuerza. Ajá. Ok, entonces, durante estos días, los miércoles y los domingos, hemos estado, no sé si los muchachos que comenzaron, pensaron en el toque de la trompeta. Pero, el himno que se ha estado cantando todos esos días, fue el mismo que cantamos ahorita. Cuando suene, la trompeta. Y en esta mañana, queremos recargar, queremos recargar algunas cosas, y usted va a determinar, si la trompeta está sonando, sí o no. Si no está sonando, entonces le vamos a recomendar, aquí tenemos la doctora, ¿su nombre es otra vez, señor? Raquel, tenemos la doctora Raquel, tenemos la doctora Ramírez, también tenemos a la hermana Becky, que trabaja en medicina, está la hermana Melisse, que sabe de medicina, a cualquiera de esas personas, que saben de medicina, vamos a recomendarlo en Yomar, si usted no está oyendo el toque de la trompeta, que vaya donde una de ellas, o de ellos, para que le limpien los oídos, y usted escuche, el toque de la trompeta. No importa, ¿cuánto cobra? ¿25 florín? ¿50? ¿75? ¿no cobra nada? Bueno, es gratis entonces, mucho mejor. Es gratis. Estamos advirtiendo esto, queridos amigos y hermanos, para que cuando llegue la hora, que estemos como listos. Que estemos apercibidos a los niños, a los niños, para cuando llegue esto, que los niños estén, todos estén listos. Apercibidos, que escuchen lo que sus padres le dicen, en sus hogares, para que puedan estar apercibidos. Nuestro tiempo, nuestro tiempo está llegando al final. Dice que cuando escuchemos el sonido de la trompeta, debemos de estar, reconocer que algo va a pasar, que algo está pasando, y debemos de responder. Vamos a seguir los estudios después de la campaña, pero también en la campaña, debemos de estar allí presente. Debemos de estar presente en la campaña, no solamente para estar presente, sino para que estemos orando por todas las personas que estén yendo la campaña. Que oremos por el predicador, oremos por los que van a participar, y oremos por las personas que van a escuchar. Y mientras estamos en la iglesia también, la función, de los que acompañan a la plataforma, no es solamente para anunciar el himno, la oración, no, es para orar. Ese es el plan de Dios. Cuando estemos en cualquier reunión, que nosotros estemos escuchando, sí, pero que estemos orando. Y como, y nuestro tiempo que estamos viviendo ahora, creo que es el más especial de todos los tiempos. Porque estamos viviendo, dicen muchos escritores, en los últimos días de la historia. Cuando comenzamos, se inició estos estudios, el propósito fue, el primer punto fue, saber de dónde salimos nosotros. De dónde salió la iglesia adventista. ¿Sabe de dónde salió la iglesia adventista? Sabemos que se inició, más o menos, por los años 1845-1846, allí, desde el gran chasco que sucedió, en 1844, salió el movimiento adventista. ¿Qué era ese, qué proclamaba ese movimiento? Proclamaba que, la tierra iba a ser purificada. ¿Por qué la tierra iba a ser purificada? Porque antes había un santuario, y cada año era purificado. Y como ya no se usaba más el servicio en el santuario, no había más santuario, Jesús había muerto, después que Jesús murió, en la cruz del Calvario, había una profecía que decía, que después de esa muerte, ya los servicios en el santuario, no eran necesarios. Porque los servicios en el santuario, estaban indicando, era la muerte de Cristo Jesús. Y fue tan fuerte así, que cuando Jesús murió, dice que la cortina del templo, se rompió, se abrió, y allí, se unificó todo el templo, demostrando que ya no era más necesario, hacer sacrificios. Entonces, también había una profecía, que decía, o dice, en Apocalipsis capítulo 10, que iba a venir una noticia buena al pueblo, al mundo, pero que esa noticia, la iba a saber bien en la boca, pero que la iba a amargar en el vientre. Cuando en el 1844, comenzaron a predicar, que el santuario, que la tierra iba a ser purificada, mucha gente vendieron sus cosas, su terreno, su casa, sus propiedades, y comenzaron a aportar para la obra, y entonces así, todo el mundo conociera el Evangelio. Y era algo emocionante, algo placentero, porque las personas estaban, ya con su mente preparada, pensando, de que ya Jesús, iba a venir, a purificar la tierra, como el templo, estaba en la tierra, y no había templo, ellos pensaron, no, hoy no va a venir, a purificar el templo, sino viene a purificar la tierra. Así que, sufrieron un gran chasco, porque la tierra, no fue purificada, y después de ese gran chasco, ahí, surgió, el movimiento adventista. Hasta hoy estamos, ese movimiento, tiene una cantidad enorme, de instituciones, de iglesias, de miembros, y estamos con el propósito, con el plan, es de terminar la obra, que Dios comenzó. Terminar esa obra. Y para eso, como dije, en principio, se daba un toque de la trompeta, para algunas cosas, según Levítico 16, en Levítico 16, nos habla, de que, para cada actividad, importante que tenía el pueblo, tenían un toque de trompeta. Y para cuando se iba a hacer, el Yom Kippur, el juicio investigador, o el último día, prácticamente para ello del año, donde tenían que hacer, su conciliación con Dios, o, iban a, iban a estar todos reunidos, en el templo, con temor y temblor, porque aquel, que no tenía sus pecados, confesado, arreglado con el Señor, en ese día, moría. Lo que significa, que aquel, cuando Jesús venga, que no tenga sus pecados, arreglados, va a morir eternamente. ¿Cuántas personas están aquí, que todavía, no se han bautizado, en la iglesia adventista? Hay personas que no, ajá, tenemos el hermano Enrique, hay alguien más, que todavía no se ha sido bautizado, hay alguien más, que no, ha aceptado, el mensaje adventista, o no ha aceptado a Jesús, como salvador personal, si no ha aceptado todavía a Jesús, como salvador personal, le estamos invitando, para que lo acepten. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo, el tiempo del mundo aquí, está cerca, para finalizar. ¿Cómo así? Fácil. Vamos a ver un pequeño video, unos, cuatro a cinco minutos, y ese video, vamos, que vamos a ver, es, marcando, no es un video inventado, usted lo puede buscar, después, eh, usted lo va, usted puede analizar, el video, y lo puede analizar, lo puede buscar, eh, en YouTube, eh, en Internet, para que nosotros, sepamos, que no estamos, dan tocando la trompeta, por nada. Tampoco queremos, que nadie esté asustado, aquí. Ay no, ya Jesús viene ahorita, y no, 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 simplemente, se está tocando la trompeta, para que nosotros, busquemos, a Dios, de corazón. Como dije, no creo que fue, en qué iglesia fue, no para agradar, la vista de los hombres, sino para agradar, ¿a quién? A Dios, y eso es a través, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermano Steven, rápidamente, algún, que va a ser, el inicio, del toque de la trompeta. Aquí, ve, se comienza, a tocar la trompeta, indicando, que Jesús, está a la puerta. ...el 6 de octubre, la cero hora, del 6 de octubre, del corriente año, para el inicio, de la aplicación, a efecto, porque el 6 de octubre, es decir, es un corto plazo, para poder, digamos, publicitar, acabadamente, a través de los distintos medios, para que los empresarios, tomen conocimiento, acabado, si bien se publica, en el boletín oficial, como se conoce Parata, rápidamente, vamos a tratar, como lo conversamos, con ustedes, en una amplia difusión, para que los señores empresarios, tengan el conocimiento, el debido conocimiento. Les agradezco, realmente mucho, porque, digamos, entre todos, pudimos formular, esta reglamentación, y fue realmente, unánime, quizá, habría un tema, de las multas, que es el último momento, de hoy, pero, quiero aclarar, que las multas, las establece, el Ministerio de la Producción, quiere decir, que, vamos a escuchar, naturalmente, cuando, el Ministro, determine, una, un plan, de multas, se volverá a conversar, se volverá a... Cada año, legisladores estatales, proponen, pues, diferentes medidas, y también, diferentes reformas, pero, en algunos casos, son propuestas, muy particulares, que dejan a muchos, pues, bastante sorprendidos. Algunas las entendemos, otras no, eh, una legisladora republicana, como le adelantaba, quiere, que todos, todos los harisonenses, vayan a misa los domingos, obligatoriamente, vayan a misa los domingos, obligatoriamente. Representante estatal, Sylvia Allen, del Distrito 5, hizo unos comentarios considerados, un poco fuera de lugar, al decir que, ella considera que debería de existir, una ley que no obligue a todos, a ir a una iglesia, cada domingo. Según ella, Estados Unidos atraviesa, por un desgaste moralmente, y, desafortunadamente, esto afecta, en cuanto a lo que tiene que ver, con la violencia. Y, por supuesto, el Centro Comercio Indústica, a través de sus máximas autoridades, entre eso, Walter Kleinman, su presidente, y el Intendente Gustavo Bordet, que venían reuniéndose, buscando los consensos necesarios. Bueno, de todo ese trabajo, que se gestó en el seno de la sociedad, y se fue desarrollando, se pudo terminar de cumplir una ordenanza, que pudo ser votada hoy, en esta última sesión ordinaria del año, y que para nosotros es importantísimo, porque entendemos que con este siervo dominical, estamos dando un pequeño paso a la consolidación de la sierva básica, de la sociedad, que es la familia, con la constitución para... Alemania, cerrado por descanso dominical. Quien escribió esto dice, ¿por qué España no? Sindicatos, gobierno, Iglesia Católica, aprueban que el domingo sea día festivo, para el descanso de las familias. Otros países también lo aplican, o están en vía de aplicarlo. Es la ley dominical. Todo va llegando. Pero la cuestión de Polonia... ¿Listo, Steven? Bien, esto es alguna de las noticias que está pasando, en parte de algunos países del mundo. Tenemos profecías determinantes, que dicen, por eso le estamos recomendando el conflicto de los siglos, donde dice, que una vez que los Estados Unidos firme la ley dominical como estado completo, esta pasará al mundo entero rápidamente. Y cuando esta pase al mundo entero, se constituirá entonces la ley dominical. Una vez que esté la ley dominical, es la ley dominical, en este inicio que estamos mirando ahí, eso está indicando, cuando la ley dominical comience universalmente, tenemos nosotros entonces que trasladarnos al santuario. En el santuario se nos indicó, en el santuario se nos indica, que los servicios que se hacen en el santuario, para la expiación del 22 de octubre, o sea de Yom Kippur, en ese servicio, primeramente solamente se ofrecían allí tres ofrendas. La ofrenda que representaba el sacerdote por él y por su familia, una ofrenda que representaba a Jesús, y otra ofrenda que representaba a Lucifer. La primera que era consumida después del sacerdote, era la que representaba a Jesús. Todos los pecados que se habían cometido y confesado allí en el santuario, entonces esa ofrenda estaba haciendo una ofrenda de paz. Pero dice la palabra de Dios que el pecado tiene su paga. El pecado tiene que su paga. Todo lo que comete pecado tiene que pagarlo. Consciente o inconsciente. Entonces, cuando se hacía allí en el santuario, pasaba, se hacía la ofrenda por Jesús, entonces se recopilaban, por así decir, todos los pecados que estaban allí en el santuario, acumulados durante todo el año, y se depositaban sobre la ofrenda, sobre el macho cabrío que representaba a Azazel. Estos todos son representaciones, un simbolismo. Y entonces allí ese macho cabrío era tomado por alguien especial y llevado al desierto. Y allí en el desierto, entonces él tendría, tenía que pagar, allí pagaba su culpa. Que era eterna, muerte eterna. Entonces, ¿qué significa esto? Que los juicios de Dios no andan paralelos. Los juicios de Dios no van paralelos. Igual que el juicio en la tierra. Bueno, muchas veces, porque sabemos que aquí en la tierra hay corrupción, ¿no? A veces no hay juicio investigador cuando ya hay juicio ejecutivo. Pero queremos enfatizar es que en el juicio de Dios, primeramente hay un juicio investigador. ¿Qué significa esto? Que primeramente se investiga que lo que usted hizo, o lo que usted dijo, es verdad, sí o no. ¿Cómo se demuestra eso? Muy fácil. Porque nosotros tenemos un ángel que está anotando todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Bien. Entonces, cuando se pasa ese juicio investigador, entonces vamos al juicio ejecutivo. ¿Qué significa ejecutivo? Que es cuando se va a hacer la sentencia. Se va a dar la sentencia. Muy bien. Ahora, ¿cuándo comenzó el juicio con nosotros, con los vivos? ¿Cuándo comenzó? Inmediatamente que Jesús ascendió al cielo, después de su muerte, que ascendió al cielo, ¿eh? ¿Eh? No de los vivos, sino comenzó por? Los muertos. Ahora, ¿cuándo comenzó con los vivos? Nosotros no sabemos. No hay una determinación de cuándo comenzó el juicio investigador con los vivos. Pero sí sabemos que comenzó el juicio. ¿Por qué comenzó el juicio? Porque llegará el juicio para los, para todos, para el mundo entero. Y el juicio para el mundo entero, ¿cuál es? ¿Cuándo llegará el momento que los seres humanos tendrán que determinar si servir a Dios o aceptar lo que imponga el enemigo? Con la ley dominical. Allí usted tendrá que decidir qué va a hacer. Si servir a Dios o servir a los hombres. Entonces, allí, cuando comienza la ley dominical universal, comienza el juicio investigador para el mundo entero. Especialmente para aquellos que no todavía no son cristianos, no están, no han tomado su decisión por Jesús. ¿Y qué significa esto? Cuando comienza el juicio con los que no son de la iglesia, cuando comienza el juicio con los que no son del pueblo de Dios, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que se terminó con los del pueblo de Dios. Por ejemplo, hay un ejemplo sencillo y fue cuando cuando Dios autorizó a Noé que haga el arca. Cuando Dios autorizó a Noé que haga el arca, esa arca estaba allí para la salvación de aquellos que entraran al arca. ¿Qué sucedió? Que Noé y su familia entraron al arca. Y cuando entraron allí al arca, ¿qué sucedió? Entonces, ¿cuántos días más pasó la puerta del arca abierta? ¿Para qué pasó el arca de esa puerta abierta? Dice que Noé salía todos los días y allí suplicaba al pueblo, le suplicaba a la gente, vengan, entren. ¿Qué condición había para ser salvo? Simplemente entrar al arca. Solamente. No, está pidiendo que guarde el sábado, no te pide que devuelva diezmo, no te pide que haga ofrenda, no te pide nada. Simplemente que entre al arca. Pero nadie entró al arca excepto de la familia de Noé. Nadie más entró. Así es que por esa razón pasamos esto como un toque de trompeta. Para que todos estemos apercibidos que cuando sea la ley dominical sea universal ha comenzado el juicio investigador para todos aquellos que no han tomado su decisión para o por Jesús o que tomaron una decisión equivocada. Usted tendrá que tomar una decisión entre sábado y domingo. Es va a ser así marcado. Entre sábado y domingo será su decisión que tiene que tomar entre Dios o el mundo entre Dios o Satanás. Y usted tendrá la última palabra. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión de nosotros? Nuestra misión solamente ahora es tocar la trompeta como líderes y la misión de todos en conjunto es de predicar el evangelio. De predicarlo como solamente viva vos como vamos a hacer esta noche. Predicar el evangelio que el pastor Jan se viene y predica el evangelio que después entonces los que viven allá en parera estén haciendo y deshaciendo como viviendo como ellos quieran. Este evangelio será predicado dice la palabra de Dios por testimonio y entonces vendrá el fin. Así es que nosotros estamos invitando a hacer su preparación una preparación porque cuando Jesús venga va a hacer unas preguntas ya lo estudiamos eso el miércoles pasado creo que fue Jesús va a hacer unas preguntas pero cuando va a hacer la pregunta cuando él venga o sea que cuando Jesús venga ya usted va a estar tarde por esa razón Amos capítulo 3 versículo 7 nos dice a nosotros que Dios en su gran amor y misericordia que hace Dios Amos capítulo 3 versículo 7 que primeramente anuncia anuncia todas las cosas a sus siervos los profetas se lo anuncia también estamos diciendo que en hebreos dice que Dios hablando muchas veces y cuántas maneras en muchas maneras le ha hablado al pueblo hoy estamos hablando quizás mucho en muchas maneras de diferentes formas pero lo que queremos es que que todo el pueblo esté apercibido desde los niños hasta los más adultos estemos apercibidos que cuando escuchemos cuando estemos viendo de la ley dominical reconozcamos que el tiempo se terminó dice la pluma inspirada que una vez que la ley dominical sea instituida en el mundo entero el mundo dice que las profecías se cumplirán rápidamente la profecía que faltan se van a cumplir rápidamente porque se va a cumplir rápidamente porque usted con su vestido puede pasar meses hasta años viviendo con un vestido el pueblo de Dios salió de Egipto y llegó de Egipto a la canadante renal y pasó cuantos años ajá y cuanta costurera había en el camino no con la misma sandalia que salieron con la misma ropita que salieron con esos mismos llegaron allá a la canadante cuantos años cuarenta años ok pero que sucedía tenían cocina ellos en el camino cocinaban pero comían bebían agua entonces nosotros aquí vamos a necesitar comida y agua pero Dios dice en el Espíritu de la profecía también que Dios pondrá mesa en el desierto Dios que no debemos de temer a lo que pasó valga la redundancia en el pasado porque de la misma forma como Dios protegió en el pasado también lo puede hacer ahora en el presente que confiemos simplemente que confiemos pero que reconozcamos que vamos a contestar dice ahorita unas preguntas vamos a contestar cuáles son esas preguntas que vamos a contestar nosotros dice la palabra de Dios que te preguntarán a quien por cuanto diste de comer a los que tenían hambre por cuanto diste de beber a que tenía sed por cuanto diste de vestir al que estaba desnudo por cuanto fuiste a la cárcel a visitar a los que estaban en la cárcel fuiste al hospital a visitar y quiero que los líderes misioneros le pongan atención a esto para que nosotros como iglesia se determine a que hospital vamos a visitar si vamos a llevar frutas y regalamos frutas a las personas por lo general siempre que hay una un tratamiento verdad no se prohíbe casi nunca que se coma fruta no entonces se puede llevar una fruta así libremente que podamos cuando vamos a ir a la cárcel aquí a Pizcalá yo tengo aquí veinte y pico de años nunca he ido a la cárcel y cuando estaba repasando todo esto digo bueno me hace falta algo porque he ido al hospital sí a visitar en el hospital pero nunca he ido a la cárcel y es bueno también que vayamos allí cuando estamos cuando vamos ahí nuestra presencia le da ánimo a las personas y también en otras palabras le puede dar esperanza de que cuando salga desde allí puede asistir a una congregación y puede reorganizar su vida hoy estamos dando algunos regalitos a las madres a las damas y debemos de agradecer a las damas que ellas han instruido a sus hijos para caminar por el camino del bien porque cuando pensamos en Daniel cuando pensamos en sus compañeros sabemos que sus padres algo hicieron fuertemente en esos hijos para que ellos supieran que iban a hablar en el momento determinado así es queridos amigos y hermanos que nuestro tiempo se está agotando nuestro tiempo se está terminando y queremos que así como está hoy la iglesia llena que también vengan los miércoles para que escuchen ese programa que tenemos los miércoles los domingos temas interesantes bíblicamente demostrando estudiando con la palabra de Dios paso a paso que es lo que nosotros debemos lograr nuestro plan es alcanzar un día la vida eterna encontrarlo con Jesús darle la mano le gustaría encontrarse con el Señor un día estamos aquí todos estamos aquí con ese plan uno tendrá que hacer un poquito más de esfuerzo quizás que otro pero todos tenemos que hacer un esfuerzo para eso y ese esfuerzo no depende del hombre sino viene esa fuerza viene de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 en adelante allí nosotros encontramos el decreto la determinación que van a tomar los hombres una determinación que van a tomar los hombres y esa determinación va a ser como estamos nosotros aquí tenemos en nuestro programa tenemos un espacio para los niños y un espacio para los adultos en ese programa que hay ahí en Apocalipsis capítulo 13 dice que va a ser para cuantos para todos libre y esclavo ¿hay esclavo en esta época? ¿hay esclavo? la peor esclavitud es la esclavitud mental donde hay una cantidad de personas esclavizadas mentalmente contaba ahorita en la clase yo tenía una gran esclavitud quizás todavía me falta alguna cosa que liberar y esa esclavitud era el café porque cuando no veía café no podía trabajar no podía comer era totalmente esclavo de eso pero el señor todo lo puede tengo un amigo que siempre va a comprar tempranito en la mañana café y le digo eso no es para ti no te olvides y no me canso de decirle eso no es para ti él sufre de presión alta y el café lo que hace el café que sube la presión a veces después se siente mal porque le sube la presión pero como le gusta mi que pero von sterke fuerte si que sea fuerte amigos y hermanos nuestro tiempo está finalizando aquí en este mundo ha sido y es un privilegio para nosotros poder hoy buscar de Dios y hacerlo de corazón hacerlo con sinceridad delante de Dios no para para complacer a los hombres sino porque el que va a hacer la pregunta no van a ser los hombres aquel día mismo Jesús te preguntará que hiciste sabemos que cuando él venga el mundo estará con la misma división la división que va a haber un grupo adorando en domingo va a haber otro grupo adorando en sábado y no es que tiene que ver algo el día porque todos los días fueron creados por quien por Dios es el propósito es lo que hay en la mente y es la palabra de Dios que Dios ha dicho que seis días trabajarás Dios nos dice según Isaías 66 22 en adelante que en la tierra nueva que en el cielo nuevo vendrá delante de él toda carne a adorar de sábado en sábado y de mes en mes vendrá delante de mí toda carne y sigue diciendo ahí el capítulo y los que se revelaron los que no quisieron aceptar eso entonces estarán afuera hechos cadáveres gusanos dicen otra versión estiércol algo que no servirá más para nada y será muy triste eso porque cuando venga Jesús pasará lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra ¿ha escuchado usted la historia de Sodoma y Gomorra? ¿ha visto los videos de Sodoma y Gomorra? cuando Jesús vino cuando vino allí ese fuego las piedras se derritieron se constituyeron como líquido las piedras en la presencia de Dios ¿y qué pasó? que entonces con todo lo que había se hizo ceniza y esa ceniza se metió dentro de las piedras y por esa razón allí la tierra no es fértil nunca más nunca más cuando usted coge un pedazo de tierra de allá esa tierra está llena por dentro de sal lleno de ceniza y eso es lo que no queremos pero cuando Jesús venga redimido a su pueblo habrá una cantidad enorme que se va a constituir en nada en nada pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de advertir de tocar la trompeta una trompeta con un sonido cierto no con sonido incierto porque muchas muchos trompetitas tocan la trompeta pero con sonido incierto ¿qué significa eso? enseñan cosas que no son bíblicas y cuando enseño algo que no es bíblico entonces mi sonido es un sonido sí pero un sonido incierto cuando mi sonido es cierto es cuando hablo conforme a la palabra cuando hablo conforme a la palabra de Dios entonces mi sonido es cierto y mucho más cierto es cuando hablo conforme a la palabra y vivo la palabra es el llamado de esta mañana de que nosotros vivamos y hablemos de la palabra reconociendo en el tiempo que estamos como decíamos una de esas noches no con miedo no con que tenga siempre presente no puedo hacer esta cosa ¿qué puedo hacer porque estoy en un juicio? me están investigando me están chequeando no vamos a vivir como dice la ley vivimos como dice la ley libres en Cristo Jesús nos movemos libremente en Cristo Jesús haciendo las cosas que Jesús ama que nosotros hagamos buscando lo que Él quiere que busquemos ¿qué es lo que Jesús quiere? que estemos ayudando a nuestro prójimo ayudando a nuestro prójimo y ojalá que un día nuestra institución aquí en Curacao no solamente dedique un día al año para distribuir un libro sino que podamos dedicar más tiempo a distribuir libros que hablen de la verdad que seamos un poquito más insistentes que nuestra presencia se debe sentir un poco más en los diferentes barrios así que queridos hermanos amigos mi deseo es que Dios te bendiga y que puede estar apercibido al toque de la trompeta ¿cuál es el toque de nuestra trompeta para los últimos días hoy? la ley dominical cuando usted está escuchando de la ley dominical no en la iglesia cuando usted está escuchando de la ley dominical en instituciones de los gobiernos que están imponiendo eso hay lugares que están pidiendo que sea más rápido que venga más rápido conversé con un pastor y me dice estamos deseosos de que se firme la ley dominical y allí puede comprender que el pastor no sabe lo que estaba hablando pero bueno sabemos que esto va a acontecer y simplemente nosotros lo que tenemos que estar hoy es preparados que las madres dediquen tiempo para sus hijos preparándolo enseñándole que saquemos tiempo para estudiar hay que sacar tiempo para estudiar yo sé que eso es una gran pelea que tiene el pueblo de Dios hoy el tiempo muchas veces es mejor ser ignorante cuando me refiero a eso es a no tener educación que tener educación ¿saben por qué? porque hay muchas personas educadas que no tienen tiempo ahora pasan el día entero a veces es mejor no tener nada que tener algo porque usted tiene algo y pasa el día entero detrás o delante de lo que usted tiene y no tiene tiempo para estudiar para estudiar es lo que estoy presentando fue una lucha porque me levanto a las 3 de la mañana y regreso otra vez a las 6 y media cierra la panadería o sea llegó a la casa como la casa a las 7 y si hay que dar un estudio bíblico o hay que hacer otra cosa entonces prácticamente no hay tiempo y es la parte más fuerte que está tomando el enemigo es el tiempo porque sabe que si usted no tiene tiempo para prepararse usted está listo porque dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios perece ¿por qué? y para que usted tenga conocimiento necesita tiempo necesita tiempo para estudiar necesita tiempo para investigar el tiempo se terminó que Dios nos bendiga y que nos ayude a estar listo para cuando Jesús venga que nosotros estemos al lado en el grupo de aquellos que Él le va a preguntar porque hay un grupo que no le va a preguntar nada no le va a preguntar nada entonces debemos de estar en el grupo que Jesús le va a preguntar y ojalá es bueno que nosotros nos paramos aquí que podamos ver el rostro la cara de todos y de todas para que en aquel día pasamos también así mirando a ver si todas y todos estamos allí nuestro deseo es que todas y todos estemos en aquel día hermano será un día feliz pero para aquel que se pierda será algo triste será algo tan triste como me puse yo en estos días estaba en un lugar y alguien se me acercó y me entregó la llave la llave de la iglesia como símbolo de que no viene más y cuando sucedió eso no hablé porque en realidad no pude hablar simplemente me quedé tocando con la llave la mesa ojalá que solamente haya sido la llave de la iglesia que no haya sido la llave que abre la mansión de los cielos ¿sabe cuál es esa llave? ¿cuál es la llave que abre la mansión que abre allá la mansión de los cielos? la oración ojalá que esa persona siga orando y que siga buscando de Dios hermanos hermana no te rindas no te rinda por nada aunque no tenga deseo de orar arrodillate aunque no tenga deseo o no comprende bien la cosa de Dios busca a Dios pídele a él él dice en su palabra que todo aquel que pide recibe y Dios es justo si haya si me siento desanimado si me siento como que no tengo importancia eres importante para Dios Jesús dio lo mejor que tenía en el cielo por ti y todavía sigue mandando a hombres y mujeres que te den la palabra para que te animes y no desista no desistir debemos de seguir caminando mientras pasen los días será un poquito más fuerte y van a pasar meses y quizás algunos años y la vida cristiana será como un poquito más fuerte será un poquito más difícil pero no pierda la esperanza Jesús vendrá y además antes de que él venga él tiene un programa especial para contigo no desista no importa lo que pase o deje de pasar siga adelante con tu vista puesta en Cristo Jesús que Dios te bendiga nos vamos a colocarnos de pie para cantar el himno 169 a ver a ver ¡Gracias!